señor aquí viene un artista que yo vi un contenido que hizo en un lugar y luego yo tuve la idea de invitarlo para acá para que él aclare eso que él dijo que grabar con el alfa era como sacarse el loto que fue neno man que vino aquí hicimos un tema de esos durísimos tiene un colmado tiene una tienda un rencar una rencar punto tiene de comida de comida entonces entonces siempre hay un rumor y la gente habla que cuando un artista graba incluso hasta mismo artista no han querido hasta grabar así o hablan del tema al mismo alfa le han hecho la pregunta que cuando un artista graba con el alfa se asara o sea como que el alfa la maldición del alfa él tiene una vaina que tú grabas con él y tú bajas él mismo ha respondido a esa pregunta que él dice no lo que pasa que yo pongo los tígeres por ejemplo muy alto entonces superar esa pegada es difícil por ejemplo ahora un chamaquitos ella maya y se ven que lo entrevistamos el entrevista tiene un tema que fue fenómeno ese tema ya cuando un artista tiene una pegada así tienen que tirar algo muy duro para superar esa canción entonces cuando los tígeres graban con el alfa el alfa lo pone tan alto que puede ser que no supere entonces es una maldición o es que los tígeres no no hacen el trabajo para superar el tema que graban con el alfa para ir educando de dónde es que viene eso quién fue el primero que saltó con eso el más fuerte del mundo quien quien y esto de verdad fue topo dj topo le tiró una brujería no 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 mira y topo ha pegado para la vaina porque mira la topo fue el primero que dijo no salgan hoy que mozartir un tema también fue ese día tembló ese día entonces se dieron vales el rubio el nivel no falla se dieron vales casualidades porque son casualidades que cuando moza tiraba un tema pasaba algo pero de dónde vino eso de dónde vino eso de que hay pie de chamaquitos que después que graban con el alfa ninguno se acuerda pero tuvo que haber uno primero que haya pasado eso por él no porque no pasa con uno pasa con varios cuando el patrón se repite par de veces ya tú sabes que hay algo que no es normal y que fue la primera eso fue que pasó la primera camada acuérdate cuando él filmó dos o tres artistas tú se acuerda cuando él grabó con haraca la manta la manta la manta fuera del juego la quicada fuera del juego de youtube de no man youtube porque esa otra de no man dijo que se ha buscado y de todo por la vuelta a pegar un disco más nunca se llama música que estamos hablando la quicada la manta estamos esperando hay uno que la elijo en un tema que sí que se iba de un tiro de que no puede ser que se no es que más que la maldición del alfa no es que eso para no hacer su diligencia después de después que graba claro que sí porque no la marca ya la alfa lo grabó ya yo me voy a pegar usted tiene que ver con el ámbito tú lo arregle porque el que dice lo que modita ahora él tiene saco el tiempo que no a kiko el crazy lo metió realmente roche con trucho eso debe ser el que graba con el alfa y pega una canción primera vez con el alfa yo creo que a esos es lo que dicen la que la que la que si la canción trucho no estableció a kiko lo pegó a pegar con eso cuando se estableció la pampa pero no se no es que empiezan a hablar mierda sin saber jota está hablando meca eso fue uno de los temas más pegados ese año come mierda no 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 es que empieza a hablar mierda sin saber jota está hablando mierda meca jota empiezan a hablar mierda sin saber tú estás en contra del alfa yo te puedo de un listado porque tiene una foto con él en tu internet voy arriba también entiendo lo que lo tienen bloqueado no es que yo estoy viendo porque tengo una foto y tú guapo porque este roche tiene una foto en la vaina de la cerveza mamá huevo ahora yo voy a hablar con detalles no que las pasará lo artista el que dijo eso tiene que su maldito bajo porque yo dije mucha gente dijo dije dije cuando roche grabó con el alfa se azaró mentira porque roche grabó con el alfa pegó capotillo remy pegó ahí sin niño remy y un sinnúmero de tema fue por ahí abajo después que roche le bajó ya y se grabó con permiso con el alfa y después que ella se graba con el alfa hace el rimi de boy boy con los artistas internacionales grabó con un dembow con el español grabó con john chimi y ahora está pegado con no somos hermanos continuo permiso braulio fogón luego de que graba con el alfa nunca le ha bajado y se ha mantenido pegado quiere que te siga mencionando porque no tengo mencionado internacionales la segunda colaboración de baboni fue con el alfa y quién es baboni hoy jota no tengo maná que decir 100 pero donati encendido tiene tres temas con donati hay uno que no ha salido y donati está pegado entonces dónde está la maldición mira déjame decirte algo jota no me diga nada me da vergüenza en verdad es la bendición del alfa me da vergüenza en verdad que un conocedor de la música y la historia como tú si haya destacado lo que se pueden contar con una mano que ha mantenido su carrera después del alfa y no tiene el valor de reconocer que hay saco de artista que lo podemos mencionar ahora mi mito que no han pegado más nunca después del alfa y lo sabe y tú lo sabes porque empezamos con la cámara de allá pero tú me sorprende de ti que tú no sabe todavía diferenciar lo que es una canción que está sonando y lo que es un tema que está pegado hay una diferencia en la boca que no es con usted lo que estamos hablando hay una diferencia muy grande entre tus decimientos lo pusieron un par de veces en la discoteca porque es el alfa hay muchos temas de esos que tú sabes que lo ponen porque él pero no porque están pegados porque ni siquiera en la calle cuando pasan los carros tú lo escuchas nada más lo ponen los dj que tú sabes cómo es que funciona el mercado ahora no me hagas ahora pero el debate de ustedes está bien pero no de virtud en el tema el tema caiga en el tema meca afirma que sí que el alfa el problema en qué parte del problema el alfa el alfa el alfa en qué parte del problema el alfa tiene la culpa porque lo que hace es que graba con ellos y si ellos no hacen su diligencia y eso el problema del artista en qué parte el alfa influye como problema de la próxima pegada del artista buena pregunta en que el alfa no le importa lo que pase con ese artista y si no le pero no le importa la maldita porque te estoy respondiendo si responde el alfa no le importa lo que pase con ese artista si ustedes se ponen a ver la trayectoria del alfa lo que ha hecho en estos últimos 45 años el alfa viene para el patio a grabar con los chamaquitos que la tienen prendía siempre y después se va el alfa cuando él estaba haciendo de que el jefe récord que tenía el meloso que tenía par de tigres que le estaba dando cadenita él se veía más apoyando el género y el movimiento porque él apoyaba sus tigres los temas que subían pero cuando él viene aquí y graba con dos tres que están sonando él viene a enganchársele a ellos para mantener el sonido no de que ayudarlo entonces él indirectamente es un arma de doble filo pero siento que es una desventaja más que una desventaja graba con el alfa porque después que el alfa te pone allá arriba si tú no tienes los cuartos para mantener esa esa figura usted se llevó el diablo por más que usted trabaje no es trabajo el nivel que no hace pero hay un segundito nada más para resaltarle algo a meca el alfa no apoya y pablo pidi en el cementerio vino y grabó con pablo pidi el barro desapareció vino grabó con el barro el alfa hace un trabajo de manera internacional muy grande cuando los muchachos graban con él en primera instancia el alfa tiene mucho hate del del público de aquí y de los artistas cuando tú grabas con él por primera vez tú asume los enemigos de él y de una vez esa fanaticada que le marcha a él tú lo asume y muchos artistas no están preparados para ellos enfrentar eso de que tú grabaste con el alfa y ya tú tienes la puerta cerrada de un roche si porque tú escoges un bando exacto entonces ahí es que viene el problema de cuando tú coges el bando de él como tú no está preparado monetariamente para su tú sustentar una carrera así ahí viene el problema pero yo no creo que sea y directamente él es la carrera de él que es muy grande una pregunta yo te voy una pregunta si el alfa agarra villanosan en un momento en el que no está mejor en su carrera de vida en un remix verdad duro a villamán también agarra villamán verdad y él agarra este muchacho que estuvo aquí como que se llama el bici también un nuevo talento también porque a él lo acusan siempre no porque él viene y se engancha del sonido de fulano con los pepe también pero pero bici no estaba pegado no se engancha en el sonido lo que está sonando se está hablando de la artista más internacional y más grande ojalá cualquier talento nuevo que el gai que el alfa se enganche con un único que yo sé que si ustedes aplauden esa teoría pues entonces romeo fue el que azaró a la rosa maría no a la rosa maría claro que maldito ejemplo de verdad fue cuando ellos grabaron cuando ellos grabaron que romaría subió para allá arriba que ya terminó de explotar porque ya estaba prendía terminó de explotar qué pasó después de ahí con la carrera no tuvo a la altura no tuvo a la altura ya gracias el mayor ejemplo de lo que yo planteé es que el alba le grabó con dar y yankee y el mismo dar y yankee se le quitó porque no lo vio a la altura vio que ella y alba le estaba bloqueando mucho y esos artistas así si yo te doy la oportunidad y tú no estás a la altura de eso que va a pasar con tu carrera sí 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 se va de culo pero no es el artista que tiene la culpa dale dale que mira hay algo que hay que tomar en cuenta la mayoría de los talentos que salvo no tienen organización y a veces no están preparados para la suelta o la pegada tú no sabes en qué momento alfa llegan de ti ven vamos a grabar y esos muchachos no tienen todavía ni busque no tienes un grande que lo dirige no tiene un canal de youtube y eso entonces a veces si tú no tienes organización no importa quién grabe contigo te va a llevar el diablo exacto gracias entonces al final estamos hablando de que lo que yo quiero que ustedes entiendan es país resumiendo cuando eviti quiere decir algo también no es prácticamente de que colabore con el alfa y me azaré el apellido del alfa que te a Sara cuando tú dices el apellido es que no el que grabó con el alfa ya la gente se enfoca en que grabó con el alfa por ejemplo si tú te puedes analizar te lo voy a decir sencillo el apellido a los foques le cambia la vida a una gente si es cierto antes que era que entonces que trabajan con los foques espérate pero lamentablemente tienes los artistas que no tienen una carrera sólida que tal vez han sonado en un momento graban con el alfa aunque ya hayan pegado temas porque hay muchos que han pegado y graban con él y después no se sabe de ello lamentablemente no es que él quiera joderlo ni que él quiera azararlo sino que si tu logro más grande fue una colaboración con el alfa como tú vas a superar eso miren ese apellido te azara mi hermano pero que eso no es culpa del alfa pero yo no estoy diciendo que es culpa de él poquita le soy que lo del apellido azara que no cambia nada que cambia no cambia nada que no es el que lo hace pero que se azara la gente le voy a hacer tu nombre ya y ser que tú mencionas de par de discos con ya y ser de que diga que ya y se diga que esperate que tiene tú no sale para la calle mono no no hable oye oye dos días saliendo para acá y dos días saliendo a la calle agarrado de mano la clase en el instituto a propósito a propósito tenemos que hablar que es a dos minutos de eduarte pero pues sí ahora tenemos una pregunta de la mente termina la maldita idea pero no no pero también el diablo que sigan hablando maldita pregunta ok en tu blog que los no existen ya la luta va llegando muy caras el cheque de youtube es más chiquito que el de la que el de el de suble para allá y vayan para mandarlo y mío si compren el libro de juan carlos gilbert sí 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 david y la vaina que quiero hablar hubo que vive endeudado y cogiendo prestamenta en ese libro miren una cosa nosotros como dominicano el dominicano es crítico y el dominicano tiene pensamiento crítico y le gusta buscar la quinta pata el gato vamos a suponer el alma del artículo urbano más internacional que tenemos aquí del partido porque latina tache ya de otra vaina ella hizo su carrera ya desde aquí el alfa del más internacional ahora si el alfa no apoyar a nadie ni viniera a grabar con nadie porque él graba con todo el mundo tú el que quieres grabar para allá desde dar y yankee y baboni que son los más grandes de ahí para atrás grabar con todo el mundo qué pasaría con la crítica por ejemplo con la opinión de un meca porque él viene y apoya los nuevos talentos él viene de grabar con lo más grande eso es lo que lo más chiquito aquí eso es lo que yo digo pero es que el problema no es que no grabe mi amor porque lo hace bien yo no critico que él apoya porque ustedes han mencionado muchísimo artista que lo ha revivido eso está bien yo no estoy criticando de la necesidad de eso mira yo no estoy criticando eso abre tu mente no sea tan bruto el alfa tiene la necesidad de venir a grabar aquí no tiene la necesidad entonces el alfa a zara coño el alfa grabó con peso pluma y el mismo peso pluma dijo diablo después que yo grabé con el alfa me puse en otro caso una pregunta haciendo el número 2 del mundo ya es el la melodía y me de ya es el que tú me dijiste ahorita y me de ya es el tiene que no 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 dime cuál tema ha hecho ya es el que sea más grande que el boy boy después que grabó con el alfa el que tiene con john chimmy rebelde bucal hablo tú si habla mierda no tú eres el que habla mierda pero ese disco nunca lo han puesto en la discoteca tú te vas discutiendo el otro día conmigo dije mierda meca pero el alfa el alfa no suena jaisel no lo están poniendo en la discoteca ese tema tú no estás viendo en la discoteca cuando tornas conmigo no lo ponen pero pero mamá huevato déjame hablar rebelde rebelde déjame hablar de cúchame era rebelde no diría ahora rebelde salió como en octubre fue el tema de ya es el que está metido ahora se llama no somos hermanos y tú lo que ese tema no está más pero superado hoy voy no lo ha superado no me hable de eso oye ahora ya y ser no será que ya y ser está persiguiendo otras cosas porque yo te voy a decir una cosa ya es él no se pegó de la noche a la mañana hay un equipo de trabajo y nosotros vimos el desarrollo y no saben cómo pega una canción aquí ustedes no creen que él él está pensando en llevar su carrera a otro nivel lo está llevando así él lo está haciendo que incluso él la dejó caer un comentario de eso mismo como que él está trabajando su carrera internacional porque ya como pega un tema que no puede leer yo bien yo voy a que mejor yo vi entrevista de él en eeuu ya de ya es el comentario de una tienda de tenis o sea él está trabajando en eeuu no está grabando con dos chamaquitos americanos y esto mani el manager de ella es el ya él sabe lo que es una pegada en república dominicana que efímera porque ya lo pasa con el meloso y el meloso sigue en el mismo en el paquete de lo que se asararon entonces no no claro no a mí sí porque no está pegado ya se tiene un manager mira entonces más no me tiene dos días y llegando a cuatro discotecas caído y ahora es que tú no sales y que si hay un tema que no escuché en la cocina no está pegado vamos por eso favorito voy voy ahora cuando cuando entonces mani el manager de ella y se ya pasó eso mismo con eso mismo con el meloso que una pegada efímera miren el meloso el meloso de uno de los de embolsero maduro muy difícil que no falle un verso el meloso que incluso es por un verso don miguelo le quiere partir la boca está peleando el pájaro con los miguelos el meloso creo que reconoce que que mani de 0 2 0 que aprovecha de cero que lo trabaja yo lo debía aprovechar agarrar los nuevos talentos de san francisco ponerlo a tirar al meloso ya se ayuda por lo menos ahora hace algo por ese momento hemos sido injusto en este poco con el alfa porque sí por la verdad no hemos sido injusto porque yo analizando lo que ustedes hablaban pensé los ilegales proyecto 1 más igual pensé en don miguelo pensé en el lápiz pensé en todos los talentos que hemos pegado en nati natacha en romeo juan luís guerra en fran reyes en antony santo pero el alfa el artista que más ha ayudado a la música que si el que más colaborado el que más ha ayudado la música y el lápiz completa la música en general la alfa y lápiz están así los dos no no porque ya a veces la gente lo compara porque creen que son de que el mejor de aquella época el mejor de la cultura y el alfa en la industria porque tú te pones a ver a juan luís guerra apoyó a quien en su momento a quien apoyó a nadie quien quien lo iba con maná y luís fonsi en un momento ruan luís guerra no grababa aquí a él siempre le han tirado romeo santo a quien apoyó a los bachateros de porque yo pasaron toda su vida en utopía a nadie natacha una estrategia muy dura del para el revivir y funcionó pero el alfa hecho conexiones de los muchachos con esto aquí no porque hay tiene mamero romeo debería grabar no con eso porque eso tiene tan hecho teodoro reyes que si yo que es kiko rodríguez es con bachatero nuevo pero porque él no grabó en el tiempo de aventura habían unos grupos durísimos y ellos no colaboraron ninguno con ellos a colaborar con los que no tienen mandaron a destruir a prinroy por eso en ese momento mira el comentario lo leo en verdad si dale bueno mira lo que ya hice el pulso dice entonces no tirar 40 temas mensual por andar haciendo giras álbumes y colaboraciones internacionales es azararse porque hemos arroche ahí sí cual es el mayor logro de los artistas aquí en rd de estar estar número uno en youtube y tocar en the wall y no quiero ser de wall que te ha pagado mucho cuarto ya yo hice eso ya yo voy por el madison y el choliseo voy a volver para atrás dura 20 años lo mismo si entro en el juego de tirar 20 temas al mes y no dar los pasos que son nunca va a haber un nuevo talento de rd mundial porque por ahí no es o dime cuántas nominaciones tiene a billboard el supuesto mejor de rd aparte de la alfa ese roche ni una porque falta de conocimiento por falta de conocimiento entonces yo prefiero está como estoy que viví 20 años lo mismo y cogiendo golpes a los policías como anda uno por ahí ahora le voy a dar un mensaje ya que fue eso que fue eso para roche mira realmente realmente ese es el libro en una respuesta de aquí de nosotros pero también 7 comandar roche y por ahora yo no creo que tengo una idea conectiva de llegar a ese mensaje ese mensaje muy profundo vamos a ver cuál de ustedes están de acuerdo de mí tengo un mensaje para detallarse ese mensaje está excelente porque esa debe ser la visión si está bien de cualquier artista pero ahora públicamente yo no veo correcto como que lo del patio como que ya el patio no funciona porque hemos visto mucho artista el mismo don miguelo hace mucho tiempo que fue un tipo que estaba con peat body ahí ahí premio juventud todo eso un tipo que estaba grande pero nunca dije pero fue derrotado el ejemplo que me que me capuso ahí desde the world que le escribió intentó verla fue cobarde sí pero déjeme terminar la maldita idea y ahí busca en el vídeo no me han interrumpido en todas las intercesiones sí por favor entonces ese me lo que no no lo interrumpa tú no tú te puedes ir también antes antes de tú llegas tú salen y no hace falta entonces mira el mensaje está muy bonito está muy correcto esa debe ser la visión pero públicamente tú no puedes decir por ejemplo ya para durar 20 años tocando en the world no porque si por ahí como le ha pasado a todos los artista que son internacionales en un momento rochi una vez ella no es tuya estaba mundial en todos lados con nikki nicole y my tower pero volvió a de vuelo o sea la realidad todo es cíclico todo vuelve a su punto de partida la música cíclica todo te puede ser internacional ahorita podemos ver alfa tocando en the world de nuevo normal los artista boricua alcángel y todo eso tipo yo lo he visto en discoteca de aquí de la capital está tocando no puede decir que lo mismo porque que ella dice tiene visa y tiene otras cosas pero no es verdad pero no lo puede decir públicamente él tiene que proyectarse o sea que se comiendo o sea tú quiero decir la maldita clave del instagram para que tú escriba lo que él quiere decir que ya hice el sin querer aqueroció república dominicana claro no lo puso él lo puso bien porque lo puso por debajo de la visión que él tiene que está muy bonita está muy bien pero tú no lo puedes decir oye entiendo tú puedes cualquiera de los que estás aquí pueden decir yo quiero estar en un proyecto más grande que tuve la lío pero no puede decir que tu área una mierda es una mierda porque tú eres el mejor programa de este planeta y te voy a decir yo otra cosa ya y pon atención que esto es profundo esto que te voy a decir tú tienes que entender que si artistas como el alfa bajan cada equitiempo a sonar en el patio es porque para allá afuera anota todo lo que quiere el dominicano a nivel del dembow el principal consumidor del dembow se llama el dominicano donde quiera que esté en cualquier parte del mundo pero el dominicano consume lo que está pegado en el patio o sea que si tú te vas diga en la visión diga que tú vas a ir para allá porque tú no vas a seguir tocando en the wall y que el diablo y que su hermana y te olvida del patio bye bye jaisel lo que yo sé que artistas como jaisel que están haciendo su trabajo verdad si pueden ser lo mejor del planeta porque el mejor del planeta no puede ser uno que no pueda pisar los estados unidos diablo